Intenta Begrano por Varinaga, vete al centro Tenta Begrano por Varinaga, vete al centro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unión cero! ¡Vacerini! ¡El goleador! ¡Esta noche destaco! ¡Belgrano uno! ¡Unión cero! ¡Córner para Belgrano! ¡Vacerini! ¡El Caco García va a entrar! ¡Tiene el centro! ¡Gol de Belgrano! ¡Y lo dijimos! ¡Lo anticipamos! ¡Vendrá el gol de Belgrano en este córner! ¡Y vino! ¡Y vino! ¡Gol de Belgrano! ¡Tres a uno! ¡Y ahora sí! ¡Prácticamente! ¡Belgrano ha cerrado el partido! ¡En este encuentro difícil para el Celeste! ¡Jara convirtió su gol! ¡Belgrano ingresó desde el banco de suplentes y convirtió al tercero para la tranquilidad de Belgrano! ¡Belgrano tres! ¡Unión uno!